It's the mirror of myself Seguimos en panel para todos, tenemos ahora Argentina No se puede estar en Argentina Difícil, eh? Puse la sombrilla y me dejaron el palo, me robaron la sombrilla Esa es la cosa Con Papá Noel le pasó Si, vienen, ya vienen, los robos vienen seguidos Bueno, quiero ver un poco de España Porque ya vi Argentina, clases Un poco de recuerdo de hace muy poquito De España Mi recuerdo es fresquito, ya Pero partidazo Y después me va a meter el recuerdo adentro También Bueno, vamos a ver el partido de España que eligió cartitas hoy No sabe qué partidazo Vamos Semifinal entonces del campeonato de reserva de liderón Lo tenemos a Matías Díaz, Miguel Amperti del otro lado de la reja número uno Juan Martín Díaz y Fernando Velasqueguín con esa volea de derecha Bueno, vamos a tener la oportunidad acá de ver, bueno, uno de los mejores partidos que se pueden dar hoy en día Sí, ya Vimos que tanto Díaz y Velasqueguín Al principio tuvieron algunos partidos que no jugaron tan bien Algunos campeonatos que Bueno, no lo pudieron ganar Sí, pero lo que decíamos en cuanto a lo que es el partido Este es un partido muy particular Porque Díaz y Lampertis generalmente juegan un pádel muy muy agresivo Se vienen para adelante en todas Tratan de ganarle el punto Tiran muy poquito globo para tratar de evitarlo a Juan Martín Con eso, que era increíble Por el poquito que no llega Fernando Decíamos, más allá que tanto Gutiérrez con Nerone Bueno, lo que acaba de ser Velasqueguín ahí Increíble La pelota se le vino encima Lo quiso cubrir el compañero La puso en juego y ya está el punto como si nada Y encima lo ganó Esta es la gran habilidad Fíjense como Fernando saca sobre el centro cuando fue australiana Y esa pelota ahí que se le aleja a mega velocidad Parecía que venía muy rápido Decíamos que es un partido muy divertido para ver Más allá de lo táctico Porque ahí lo vemos a Miguel Lampertis Que juega todas, se viene por todas Y nuevamente el saque de Velasqueña en el centro Y decíamos, más allá que Recauguste o Nerone Gutiérrez le hayan ganado también Ahí de nuevo el saque hacia el centro Cuando fue australiana Lo que se ve en este partido es un juego mucho más agresivo Por parte de los rivales Que son Lampertis y Díaz Por eso el partido hace mucho más divertido Y fíjense, esa es una costumbre de De Lampertis por esa pelota abierta En el padel cuando se le abre el ángulo a los jugadores También profesionales De Python un poco pueda Lo decíamos En este nivel de nuevo el saque a la T Decíamos En este juego cuando Se le abre el ángulo a los jugadores que están en la red El punto se acaba O sea para ganarlo O para perderlo Generalmente Se lo pierde, ¿no? Uno de los dos llega De la gente que quiso poner la paleta Y nos llegó hoy Juan Martín Ahí nuevamente Fíjense Cómo Fernando le fue a la pelota sobre el centro Y cuando tiene la oportunidad El globo a Matías Que a media velocidad De la jugada sobre el centro Ganó un punto Con la cabeza abierta Porque jugó a media velocidad Bueno, ahí Fíjense Tenía tiempo Una cosa de lo que Ahí lo hizo Juan Martín Cómo bajó esa pelota A mitad del vidrio Bueno Punto para definir Acá tengan en cuenta que Noten cómo se van armando los puntos sobre el centro Y ahí decimos Se abre el ángulo Y encima De la parte la saca Por la puerta Por eso es una jugada Que a nivel profesional Se tiene que ver Nuevamente Fíjense Cómo Fernando le abrió el ángulo Bueno Lo que pasa es que Juan Martín ya sacó Una pelota increíble Pero en el caso de otros jugadores Hubiese sido Puro Ahí Cabo sobre el centro Y a poner a su El globo Y al final 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 Fíjense Que con esa pelota Esta lógica sobre el centro Y acá el saque de nuevo Australiana Sobre la que Recuerden esto Porque muchas veces El jugador se olvida E intenta en la australiana Sacar A la pared lateral Impecable Ahí con la técnica Cómo hizo que la pelota saltara Lo sorprendió totalmente A Miguel Primer set Entonces fue ganado Por De las Teguindías Por 6-3 Y ya estamos viendo Imágenes Del final Ahí Duelos de goleas Siempre también es importante Bueno Este es importante Para todos los jugadores Porque si lo hacen ellos Evidentemente Es porque Lo tienen muy estudiado Y bajada de nuevo Fíjense que Belasteguin Con dos bajadas Sobre el centro Gana el punto Cuando lo hizo Muy angulada Perdió el punto Así que bueno Partido 6-3 Y 6-4 Para Díaz Belasteguin